Un incendio de gran magnitud se registró en la noche del domingo en el corregimiento al centro, dejando grandes afectaciones a su paso. Esta conflagración dejó graves daños a la vegetación de la vereda Campo 38. Organismos de socorro llegaron hasta el sitio de la emergencia y atendieron la situación. Bomberos voluntarios, así como también personal del ejército, quienes apoyaron la atención y así controlaron la propagación del fuego. Del hecho no se registraron víctimas, pero sí drásticas afectaciones en la zona boscosa de este sector de Campo 38. Aún se desconocen las causas que provocaron dicho incendio.